amigos de locos por el crowdio les voy a presentar este equipo de sonido tiene un bajeo súper bueno para la gente que luego dice no es que payoners no no funciona no tiene buen bajeo que es muy chafa ahorita van a ver al final de este vídeo el demo para que se den una idea de cómo se escucha esa cuarteta de subwoofers payoners para empezar la caja acústica es ventilada y está entonada a 45 hertz la diseñaron para estos cuatro subwoofers de la marca payoners aquí le pusieron una caja acústica con dos medios de 6.5 pulgadas de la marca war audio cabe mencionar que la instalación la realizó el propietario del chevy es un chevy 2008 él no es instalador sólo es un loco por el car audio la caja acústica así se la se la diseñaron en la fabricó pero se la diseñaron él ya compró el diseño de la caja acústica para estos cuatro bajos y aquí encontramos un amplificador suono el más potente de esta marca mexicana que es el de 2000.1 con ese amplificador están alimentando los cuatro subwoofers payoners les repito la caja acústica está entonada a 45 hertz y con este otro amplificador suono que es una excelente marca mexicana que es el modelo 200.4 f con ese alimentan los cuatro medios de 8 pulgadas war audio está conectado un medio por canal de este amplificador le metió su epicenter audio control el cableado para corriente y tierra es porta electrodo en calibre 0 el cable de las bocinas si es de la marca suono y con este amplificador de la marca divison que también es un cuatro canales el modelo es debe de 800.4 con ese pequeño amplificador están alimentando los cuatro twitters que están aquí en la parte superior junto con este par de medios war audio esos twitters y los medios son alimentados les repito con este amplificador divisor divisor ahí se ve la batería que es de trailer y en la parte delantera pues trae la batería original de este chevy 2008 este es el sistema de sonido con el que cuenta el chevy ahora sí les vamos a hacer una demostración del desempeño de este sistema de cara audio que les repito les hago énfasis la insta lo instaló el propietario esa es la unidad principal que es al pain la instalación no la hizo ningún instalador profesional la instaló el propietario que es un loco por el caráudio propietario de este chevy 2018 él es de san jose y turbide aquí en el estado de guanajuato ahora sí vamos a decirle al propietario que nos haga una pequeña demostración del desempeño de este equipo de caráudio se ha mencionado amigos que este vídeo lo estamos grabando en el son party realizado en doctor mora aquí en el estado de guanajuato ah 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 Que tal amigos, que les pareció el desempeño de este cuarteto de Subwoofer de la marca Pioneer, la verdad están impresionantes, suenan increíbles ¡Suscríbete al canal!